Exactamente, fue tras la presentación del buzo que habitualmente se hace cuando estas jóvenes denunciaron que personal justamente de seguridad de este salón de eventos las abusó. Las chicas tienen 17 años. Ocurrió en la noche de este domingo en el salón, los pescadores, departamento de las Heras, donde cerca de 350 chicos de los 12 quintos del colegio DAT hicieron la fiesta para la presentación de los buzos que habitualmente usan. Bueno, todo terminó cuando un grupo de chicos vieron a un empleado de seguridad que se llevaba hacia su auto a una chica que estaba borracha. Inmediatamente avisaron al encargado del salón, quien según los chicos les habría respondido hay niñitas, fue amor a primera vista, déjenlos. Y no intervino para evitar la situación. Bueno, fueron las mismas compañeras quienes increparon al hombre e impidieron que subiera la joven a su auto. Sus compañeros cuando advirtieron la situación también intentaron atrapar a este hombre. A los pocos minutos llegó la policía, pero la persona de seguridad señalada ya se había ido del salón en su auto con ayuda del dueño. ¿Quién le habría abierto el portón? Los chicos tomaron la patente y entregaron los datos a los efectivos de la policía. Es allí cuando los padres se enteraron que el contrato para el evento no había sido firmado por ningún adulto, sino que dos alumnos a quienes el dueño del salón les había aceptado la firma, a pesar de ser menores de edad. Además había muchísimo alcohol y casi sin control. En esto que destacan que no fueron los responsables adultos mayores, digo adultos mayores, no, adultos quienes firmaron por encima de estos chicos que son menores de 18 años, que estuvieron allí en este contrato hablando como aparentemente directamente con el dueño. Además, otras cuatro chicas sufrieron también el manuseo de los encargados de la seguridad, quienes, asustadas, habían llamado a sus padres para que las fueran a buscar a este salón de eventos. Bueno, las estudiantes también le reclamaron al dueño del salón lo que había ocurrido y lo que el hombre habría respondido, que él no se hace cargo ni responsable de lo que pudo haber pasado. La chica que era llevada al auto por el empleado de seguridad se presentó a la oficina fiscal número 6, junto a sus padres, y también lo hicieron los otros compañeros que vieron la situación que estaba sucediendo este sábado por la noche. Allí, en estado de shock, relató todo lo ocurrido.